Que derrame, que derrame espíritu de oración, yo tengo una petición continua Porque yo si veo que esto se está perdiendo en la iglesia A veces nos estamos saturando de actividades, de programas Pero al principio la iglesia se movía Era como ese poderío, como esa altura Un hijo que ve a un papá, que se agacha a una mamá Para decirle hijo perdóneme, es un acto de grandeza Estás enseñándole a ese muchacho que todos nos podemos equivocar Pero que también podemos decirle hijo perdóneme ¿Tienes pereza a lodar? ¿Cómo dejar la pereza espiritual? Déjanos tu comentario y escuchemos esta predicación El libro de Proverbios, el capítulo 30, el verso 30 Dice, el león que sin miedo reina en la selva Dice una versión Y otra versión dice La traducción en Reina Valera Dice, el león fuerte Entre todos los animales Que no vuelve atrás Por nada Tenga la onda de sentarse Bueno En cuanto a esta parte que ya me corresponde a mí Quiero decirles hermanos que Estos temas que el Señor nos ha dado durante estos días Han sido con el propósito de que Que la iglesia del Señor avance Crezca más No solamente en números sino también Espiritualmente Que la iglesia pueda Pueda avanzar Que la iglesia Puede ser cada día Más fortalecida En el Señor Y en el poder de su fuerza Estamos Estamos viviendo tiempos Bastante, bastante difíciles Muy difíciles Los tiempos que estamos viviendo Y es bueno hermanos Ya que veo que con Con Mucho compromiso Ustedes han estado estos días Ayer Teníamos más de 300 hermanos 300 y pico escuché En el ayuno Y el haber venido ayer Desde las 7 de la mañana Y hoy también temprano Esto está demostrando Que hay una necesidad De buscar De llenarse Más Y más Y más Y esa linda canción Que dice Más de ti Y menos de mí Más de ti Y menos de mí Porque estamos viviendo En una sociedad Donde es Menos de Dios Y más de la humanidad Cada día El hombre Está más alejado De Dios Cada día La humanidad Está Más Desubicada Precisamente Porque Han dejado De buscar a Dios Han dejado De mirar A Dios Y por ende Que Si uno no busca a Dios Está perdido Está acabado Amigos que están aquí Esta mañana Usted puede tener Una buena casa Una buena finca Usted puede tener Un carro último modelo Frente a su casa Puede tener un closet Lleno de ropa Puede tener muchas cosas Puede tener una alacena Llena de mucha comida De mucho grano Puede tener una nevera Llena de muchas cosas Pero si usted Pero si usted no tiene A Dios No tiene nada Ojalá que pudiésemos Entender a Dios Que necesitamos De Él Más que el aire Que respiramos Que necesitamos De Él Más que la sangre Que corre Por nuestras venas Quisiera recomendarle A los hermanos mayores Que de verdad Nos ubiquemos En el lugar En que el apóstol Pablo Nos aconseja Cuando nos dice Que los ancianos Seamos ejemplo De los jóvenes Que seamos ejemplo En todo Es tan lindo Yo quiero recomendarle A los ancianos Como esos ancianos Que yo conocí Cuando me convertí Al Señor Mi pastor Era el hermano Zúñiga Me bautizó El pastor Manuel Ospina Pero Como al año Creo Lo trasladaron Y llegó mi pastor El hermano Domingo Zúñiga Y quizás En el poquito tiempo Porque yo me bautizo A los 13 años Y a los 17 años Me estaba casando Con un misionero Porque yo siempre He dicho Que la pobreza Más grande De una persona No es no tener dinero Sino no tener Una visión En la vida Y desde que yo Me convertí Yo anhelaba Anhelaba Un ministerio Anhelaba casarme Con un pastor Anhelaba casarme Con alguien Que tuviera que ver Fui una admiradora Desde que me convertí De la gente Que servía a Dios Y recuerdo Que nuestro pastor El hermano Zúñiga Él llegaba al templo Y llegaba Con una Biblia En inglés Dos, tres Biblias Llegaba Y algo muy importante Y es que Una hora Antes nuestro pastor Estaba orando Entonces por ende Que los ancianos De la iglesia Nadie estaba hablando Antes de un culto Nadie estaba charlando Tanto que en ese tiempo En el corazón De los ancianos Nació unas palabras Nació unas palabras Que nunca podría olvidar Antes del culto Habla con Dios En el culto Que Dios te hable Y después del culto Hablo con mis hermanos Y eso fue que En ese tiempo A la generación Joven En ese tiempo Al ver los ancianos No habían templos Tan hermosos Como estos No habían esos instrumentos Tan modernos No habían esas tremendas voces Porque gracias al Señor Que la iglesia Ha sido enriquecida En muchas cosas Pero hermanos Había mucho clamor Antes de los cultos Los ancianos Uno los escuchaba Desde que uno entraba Escuchaba las voces De los ancianos Antes de los cultos Señor bendícenos Señor respalda el culto Señor dale la palabra Al pastor Señor Y oraban por nosotros Oraban por los niños Por los adolescentes Por los jóvenes Y eso quedó marcado En mi vida Quedó marcado En mi vida Y vea que uno Lo que aprende Marca la vida de uno Porque déjeme decirle Que yo aprendí esto Yo aprendí Que yo tenía que llegar temprano Porque aún siendo Un adolescente Llegábamos con el hermano Salomón Muñoz Con la esposa Con una cantidad de personas Que luego salimos Al ministerio A servirle al Señor Y para nosotros Llegar al culto Era a las siete Hermanos Llegar nosotros A las seis y cuarto Nos parecía un pecado Cuando algunos de nosotros Los adolescentes Uy seis y cuarto Que pena con el Señor Uy no Debemos haber estado Nuestro pastor Está desde las seis De la tarde Está orando Y nosotros Porque llegamos tarde O sea nadie Nadie nos decía Era algo Que nacía en el corazón Porque había un anciano Que estaba de rodillas En ese altar Nos inspiraba Y a veces Había lunes Yo era muy cercana A la casa pastoral Porque vivía Porque vivía a la vuelta A la iglesia Y había veces Que yo llegaba El lunes por la tarde Un rato A la casa pastoral Algo Y no encontraba A mi pastor Entonces yo le decía A la esposa A la hermana Leida Le decía Hermana Leida Mi pastor El hermano Zúñiga ¿Dónde está? Mi hija Él salió Esta mañana Con tres Cuatro pastores Y se fueron A una finca En el Quindío Y toda la semana Toda la semana Va a estar En oración Y en ayuno Entonces los muchachos Salomón Muñoz Y varios muchachos En ese tiempo Hoy en día Gente mayor Pastores Decíamos Nuestro pastor Va a estar en ayuno Marte, miércoles, jueves Viernes Y llegaba el sábado Por la tarde Era un ayuno Total Total Mi hija Se fue con el hermano Manuel Mosquera Se fueron con un grupo De pastores A una finca A buscar del Señor Entonces el día sábado Él llegaba para predicar En la noche Llegaba sábado en la tarde Y los jóvenes Los adolescentes Estábamos en una expectativa Nuestro pastor Va a llegar con unción Va a llegar con autoridad Nuestro pastor Va a llegar Y éramos con ese anhelo De escuchar esa palabra De nuestro pastor Y no veníamos los muchachos Tempranos a orar Que Dios nos hablara Y el culto Esa noche Ese domingo Hermanos Eso eran unos derramamientos Del Espíritu Santo Y los ancianos Era tan lindo Los ancianos Que lo cogían a uno Y le decía Vea mi hijita Usted tiene que salir adelante Vea mi hijita Usted tiene que cuidar esto Vea el Señor Le va a ayudar Y había una preocupación De los ancianos Y hoy en día Que yo soy anciana Yo digo Señor Claro Esos ancianos De nuestra iglesia La mayoría de ellos Campesinos Quizás no habían tenido Un estudio Tampoco una teología Ni un instituto bíblico Porque en ese tiempo No había eso Pero cada palabra De un anciano Eran palabras poderosas Eran palabras Que lo exhortaban A uno con amor Con misericordia Y como que Vivían eso que dice la Biblia Con misericordia Y verdad Se corrige Se corría el pecado Hoy en día Tiramos la verdad Y escondemos la misericordia Pero es Y le hablaban a uno Y uno sentía Como esos ancianos Oraban por uno Cuando yo me casé Claro Trece años Catorce Quince Seis 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 Predicadora Ella no es líder De escuela dominical Ella no No están los jóvenes De verdad hermano Yo no hacía nada Yo no mataba una mosca Pero si me gustaba Llegar temprano a orar Y cuando Citaban para evangelismo Yo estaba ahí No sabía evangelizar mucho Pero el solo hecho De entregarle un tratado a alguien Me sentía como que estaba cumpliendo Con una misión Entonces claro Cuando nos fuimos a casar Hubo muchos conceptos Uy Y a mi esposo Alguien lo llamó Y le dijo Usted no le da miedo Casarse con esa muchachita Tan joven Porque mi esposo Me lleva 10 años Esa muchachita tan joven Alguien le dijo Usted no le da miedo Que esa muchachita Tan recién bautizada Habiendo muchachitas aquí Que nacieron en el evangelio Que tienen historia De cristianismo Esta muchachita Acaba de aparecer Y yo hoy en día Me pongo a pensar Y digo Hombre esta razón tenía Pero quizás Lo que ellos no veían En mí Si lo estaba viendo Dios Yo quiero decir A los jóvenes En esta mañana A los adolescentes Que están aquí No te sueltes De la mano de Dios Permite que el Señor Cumpla ese propósito En ti Dice la palabra de Dios Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él concederá Las peticiones De tu corazón Y cuando yo me veo Como en esto De esa búsqueda de Dios Sabe que yo me acuerdo De mi pastor Porque él era una persona De mucha oración De mucha oración Y cuando yo veo Cuando Dios me permite Esto de De esa dimensión De las experiencias lindas Yo digo Ay Señor Gracias por la vida De mi pastor Porque ese hombre Oraba mucho Por nosotros Los jóvenes Ese hombre oraba Y yo decía Cuántas lágrimas Derramó mi pastor Por mí Esa muchachita Inesperta Que se va a casar Con un misionero Que no tiene experiencia Fue mucho Lo que ese pastor Oró por mí Y yo hoy en día Le doy gracias a Dios Por ello Y por eso digo Señor Entonces yo voy a seguir Esa secuencia Que si Él oró por mí Sembró en mi cosas También yo quiero sembrar Porque lo que el hombre Siembra Eso cosecha Hermanos Adultos Hermanos ancianos Necesitamos estar muy firmes Necesitamos No es el tiempo Hermanos Adultos Maduros Ancianos De estar adolescenteando ¿Por qué digo adolescenteando? Porque el otro día Llegué a una congregación Y había una hermana De 65 años Y esa hermana Estaba vestida Como una adolescente Que cosa tan fea Perdóneme Si yo pienso Que uno tiene que aprender A vivir las etapas Y a vivir el tiempo Y la hermanita Eso con ese cabello Tirándoselo así Era una muchacha Era una muchachita Yo dije Esta pobre no vivió Adolescencia Tal vez La tuvo retrasada Y era una Como una muchacha Yo dije No, no puede ser así Por eso adolescente Quema esa etapa Pero quémala En el Señor En su presencia Sirviéndole Compartiendo Yendo a acampamentos Disfruta y goza Que vienen A los ancianos A los ancianos De verdad Como ese ejemplo Y que aunque no tengamos Las mismas fuerzas Pero que nos vean Puestos en el lugar Y que aunque tú Ya no tengas fuerzas Para ir a predicar A las calles A evangelizar Pero si tienes Unas rodillitas Para llegar temprano A orar por la obra De Dios Y a orar por la obra Dale un aplauso Al Señor En esta obra Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Yo estoy pidiendo De verdad Al Señor Que levante En este tiempo Que derrame Que derrame Espíritu de oración Yo tengo Una petición Continua Porque yo si veo Que esto se está Perdiendo en la iglesia A veces nos estamos Saturando de actividades De programas Pero al principio La iglesia se movía Era a punta De pura oración Y es que así comenzó En el libro De los hechos Tanto que un día Los griegos De ver que Que los discípulos Estaban tan ocupados Que sanando enfermos Que libertando cautivos Que predicando la palabra Y aún el mismo Jesús Se caminaba Hasta 13 kilómetros Para ir de un lugar A otro A sanar a alguien A liberar a alguien A hacer maravilla Y por ende Que le estaban formando Los discípulos Entonces claro En el libro de los hechos Uno encuentra que ellos Ellos estaban apasionados Por la presencia de Dios Estaban llenos Del Espíritu Santo Y hay un coro antiguo Muy bonito Que dice Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Pero no era la sombra Ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía El espíritu del Nazareno Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Pero no sé La tecnología Muchas cosas han cambiado Y tal vez De pronto ya Mucha capacidad Gracias a Dios Por los institutos bíblicos Gracias a Dios Por la teología Pero recuerdo que el hermano Eliseo El hermano Eliseo Yo le escuchaba Que decía Con la mucha teología Hay que tener cuidado Porque el mucho conocimiento Embanece Y puede ser tan peligroso Le escuché alguna vez Que la misma teología Puede ser un pantano Donde alguien puede hundirse Así que no es que sea malo estudiar Prepararse Pero déjeme decirle La Biblia si dice Que el mucho estudio Es fatiga de la carne Claro hay que prepararse Y hay que aprender Porque el estudiar Nos trae el conocimiento Pero la oración Y el ayuno Nos trae la unción Y lo que rompe Los yugos Para liberar A esa gente Que está tan perdida A los drogadictos A los alcohólicos Al mundo Hermano No lo hacemos Con conocimiento Lo hacemos Con la unción de Dios Que se rompe Todo yugo Pero esto solo se recibe Cuando estamos En la presencia del Señor Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Yo hermanos Créame lo que Por donde Dios Me permite ir Pueblo, ciudad, país Continente Lo que sea Donde Dios me permite ir Siempre estoy hablando De esto de oración Siempre estoy hablando De esto Porque yo digo Señor la oración Tiene que recobrar vida Es que a mí me impactó Muchísimo la vida De mi pastor Imagínense hermanos Que cuando yo me fui a casar Mi esposo Pues él no podía venir Para hacer los papeles Porque él ya venía Directamente Tenía un mes de permiso Para casarnos Y regresarnos Al campo misionero No se podía dejar La obra misionera Sola Entonces me dijo Mira Háblate con el pastor Con el hermano Zúñiga Y dile que nos ayude Adelantar los registros Bueno todo eso De notaría Para cuando yo llegue Entonces esté adelantado Para lo del Para lo del Lo de Lo civil Y una mañana Yo recuerdo Que yo llego A la casa pastoral Y entonces Cuando entro Le digo Hermana Leida Es que necesito El hermano Zúñiga Para que me colabore Por favor Para esto de los documentos Para el matrimonio Me dijo Ay mija Lo que pasa Es que este momento El hermano Zúñiga Está en su cuarto De oración Y entonces Si usted quiere Mija Pues Venga 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 en la tarde Venga Por a las Por a las Por a las Tres y media Cuatro Algo así Me dijo Y entonces Porque está en su tiempo De oración Le dije Ah bueno señora Entonces bueno Yo me fui para la casa Volví por la tarde Y cuando yo volví Por la tarde Entonces Yo le dije Hermana aquí volví Sino que Me demoré un poco Algo así Y entonces Cuando yo llegué Yo le dije El hermano Zúñiga Dijo Mija Está en su cuarto De oración Por eso yo le dije A tal hora Este momento está Y me da a mí Por preguntarle Como muchacha Yo quería como conocer Le dije Hermana Y entonces El hermano Zúñiga Cuánto ora Porque vine esta mañana Y que estaba orando Y que Y vine Ahora Llego Y que está orando Y a las seis En punto El día del culto Él está orando Dijo Bueno mija Se lo voy a contar Porque usted algún día Que va a salir A servir al Señor Tenga esto en su corazón Quizás yo no lo comenté En ese momento Pero hoy en día Yo lo comento Porque yo le estoy diciendo Señor Restaura en muchas vidas El espíritu de oración Porque es de la única forma Que vamos a ver a Dios Sobrando Porque la Biblia dice Que todo es una palabra absoluta Que todo lo que pidiéramos En oración Creyendo lo recibiremos Me dice Vea mi hija Él en la mañana A él no le gusta Que se comente mucho Pero yo se lo voy a comentar A usted Vea A las cuatro de la mañana Él está en oración A veces A veces Este de las tres de la mañana Pero por tarde A las cuatro de la mañana Entonces él está en oración Entonces él está en oración Enfermos Gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Mi hija Y en la tarde Él está Otras dos horas De oración Y entonces termina Su programa de oración Cuatro, cuatro y media Se alista Come Y luego a las seis Quiero decir esta mañana Que cuando uno se da la tarea De conocer mejor a Dios Esa vida de oración Hermano No se le vuelve monótona No se le vuelve canzón Al contrario Uno entre más Ora más quiere orar Como el que El que come mucho Entre más come Más hambre le da Es así o no Como el que duerme mucho Entre más duerme Más sueño le da De igual manera Cuando usted Se hace propósito De entrar a la presencia De Dios Hermano Entre más tiempo Usted esté Se deleita Se goza Tiene unas experiencias Con Dios tan lindas Que usted quiere pasar más En Él Aleluya Por eso dice Que en su presencia Hay plenitud de gozo Y delicias A su diestra Para siempre Bien mis hermanos De verdad Hoy si tengo que ser Más corta Porque viene el segundo culto Yo quiero decirles algo Me ha llamado mucho La atención Sobre lo que aquí Está hablando Sobre Sobre lo del león Dice que El león Fuerte Entre todos los animales Que no vuelve Atrás Por nada Que bonito Estaba el otro día Porque la palabra Clamor En la palabra Clamor En griego Quiere decir Quiere decir Gemir Quiere decir Llorar Quiere decir Tener una agonía Desde las entrañas Y esto genera Y esto genera Sensibilidad Llanto Pero en hebreo Esa palabra Clamor Quiere decir Como león Que va Tras la presa Y no descansa Hasta que no La atrapa Y alguna vez Mirando un programa En la televisión Un programa Discovery Que trae muchas Ilustraciones De cosas Vi como un león Precisamente en África Como un león Le colocaron Porque ellos tienen Un ojo Que ve Tres, cuatro veces Más que el ser humano Con razón Jesús se comparó Como el león De la tribu de Judá Denle una alabanza Al Señor En esta hora Alabanzas al Señor Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Como el león De la tribu de Judá Y entonces La presa Se la colocaron Bien adelante Y había un león Bien hornido Bien grueso Bien fuerte Y entonces El camarógrafo Le pusieron La presa Bien allá Para ver Que pasaba Si iba de verdad A agarrarla O si se entretenía Pero me llamó La atención algo Que el camarógrafo Le hacía un seguimiento Al león Pero resulta Que a los lados Les pusieron personas A ver si de pronto Trataban de entretener Al león Y no llegaba Hasta la meta Para agarrar La presa Entonces Habían unas personas A un lado Al otro lado Otras personas El león está aquí El camarógrafo Hace seguimiento Y la presa Está allá Y entonces Las personas Trataban de entretenerlo Con algo Pero el león Seguía Y yo miraba Como el león Y siga 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 Corra 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 Nada lo entretenía Nada desviaba Su mirada Pero cuando Ya llegó Donde estaba La presa Entonces ¿Sabe qué hizo? Se tiró Sobre la presa Se tiró Con sus patas Se tiró ahí Y levantó La cabeza Con esa melena Que tiene Levantó su cabeza Y comenzó A mirar Para todo lado Como quien dice Ya atrapé La presa Ya la tengo aquí Y por eso Cuando la palabra Clamor En hebreo Quiere decir Como león Que va tras la presa Y no descansa Hasta no obtenerla Que bueno poder entender Esta mañana Que cuando nosotros Vamos a orar Y oramos con poder Con autoridad Cuando tenemos Esas peticiones Como la salvación De los perdidos Que es el corazón De Dios La liberación De tus hijos La liberación De tu casa Tú te metes En la presencia De Dios Y no te dejas Distraer de nada Ni al lado Al lado Hasta que logras La victoria En el nombre De Jesús Apláudale a él En esta mañana Números El capítulo 23 El verso 24 Dice Que a Israel Se le compara Como una manada De leones Listos Para atacar Tremendo Para atacar Su presa O sea Que a Israel No descansaría Hasta no ver Vencidos A sus enemigos Y me sorprende Mucho Como La palabra de Dios Se está presentando Que a Israel Lo está comparando Dios Como ese león Los leones Y hay una palabra De pronto Que escribí aquí Los leones Y leonas De Jesucristo Son un poquito A veces como fuerte Pero yo quisiera Que esa mentalidad Esta mañana De lo que somos Porque venimos Del león De la tribu De Judá Nuestra mente Se llena De ese espíritu De valor De persistencia De llegar Hasta el final Porque si nuestro Padre celestial Nuestro Dios Nuestro Rey Es el león De la tribu De Judá Nosotros venimos De él Somos sus hijos Y por lo tanto Si el espíritu De él Fue de poder De valentía Tanto que fue capaz De venirse Desde el cielo Humanizarse Manifestarse En carne Y siendo rico Se hizo pobre Para que con su pobreza Nosotros fuésemos Enriquecidos Y hizo lo que hizo Se bajó hasta Lo sumo Y pero de ahí Cuando murió Se levantó Al tercer día Con poder y autoridad Como ese león De la tribu De Judá Y que el espíritu De nuestro Padre Está en nosotros Aplaudo a él En esta hora Los que tenemos El espíritu El espíritu De nuestro Padre Celestial El león De la tribu De Judá Tenemos un espíritu De vencedores Y no de vencidos Tenemos un espíritu De atacar Hermanos Y me llama mucho La atención Por ejemplo Aquellos padres Que están teniendo Situaciones Con sus hijos Tan difíciles Tan duras Hermano A mí me sorprende Como hijos de creyentes Que fueron criados En el Evangelio Disque tatuados Hijos de creyentes Porque una cosa Es los padres Que llegaron al Señor Con sus hijos Ya grandes Como anoche Había una Una señora Creo que me decía Ayúdeme a orar Porque estoy teniendo Problemas con mi hijo Tremendamente Entonces yo le dije Dígame una cosa Usted crió a su hijo En el Evangelio Me dijo No Yo apenas llevo Creo tres años De bautizada Entonces le dije Bueno Ahí le toca mucho Llenarse de paciencia Llenarse de amor Porque usted no le puede Venir a exigir a su hijo Lo que usted nunca Le sembró Y si usted no le sembró Lo de Dios Como va a querer cosechar Lo de Dios Aquí usted tiene que esperar Un proceso Y un tiempo Igual que el Señor Hizo el milagro En usted Lo va a hacer En su hijo Pero para ello Necesita sabiduría Prudencia Amor Mucha oración Mucha ayuno Confianza en el Señor Que le va a dar la victoria Pero hermanos Me sorprende a mí Como uno encuentra Padres cristianos Arrinconados Porque los hijos Están vueltos nada Hermana Es que mi hijo Está tatuado Hermana Es que mi hija Esta semana Me dijo Que no le gustan Los hombres Que le gustan Las mujeres Y hasta uno Encuentra Padres de familia Diciendo Hermana Que hago Imagínese Que mi hija Me dice No es que yo Nací así Perdón Yo con quien estoy Hablando No hermana Yo le digo Cuanto tiempo Usted viene Convertida Hermana Desde que yo Yo me casé En la iglesia Yo llevo 25-30 años En la iglesia Le dije Hermana querida Como es que usted Con 25-30 años En la iglesia Su hija Viene a decirle Que es que ella Nació así Con esos desvíos sexuales Y usted Lo está afirmando También diciéndome Es que ella me dijo Que nació así Le dije Hermana Es que a usted El enemigo La tiene confundida Perdóneme Pero usted tiene Vacíos espirituales Porque una persona Que está llena de Dios No acepta esto Lo entiende Que la Biblia dice Barón y hembra Los creó Dios Y puso una línea divisoria Entre lo que es un hombre Y un hombre Igual que Israel Tuvo que luchar Contra tantas cosas Pero si la Biblia dice Que Israel Como león De igual manera Déjeme decirle Que nosotros somos El Israel espiritual De Dios Hermano Y hay muchas cosas Que están sucediendo Y los padres de familia Están arrinconados El espíritu de león Se les fue Están amaullando Como gaticos Asustados Arrinconados Llenos de miedo Ay es que el diablo Ay es que el problema De esto de géneros De la identidad sexual Y que miedo Que susto No Yo quiero invitar A los padres de familia Y a la iglesia A que se fue el miedo A que se fue el susto A que nos levantemos Como los leones De la tribu de Judá Pero eso sí Aleluya Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Alabanzas al Señor Y también números 24 19 A Israel Dios Lo vio Escúcheme Como un león Según este texto Como un león Que está Descansando Pero después De atacar Como un león Que descansa Pero después De que ya Ha librado La batalla Así Eres tú Israel Le dijo Dios Bendito sea el Señor Nadie Se atreverá A molestarte A molestarte Y a los que te bendijeren Serán bendecidos Y a los que te maldijeren Serán Malditos Pero déjame decirte Yo quiero que tú entiendas Hermano de mi alma Y los amigos que están aquí Que por favor Entreguen su vida A Dios Que se metan Bajo el abrigo De este león De la tribu De Judá Porque nada Ni nadie Nos podrá Hacer daño Yo quiero que iglesia Entendamos esta mañana Que nosotros No somos un grupo De personas religiosas Que nos reunimos En una iglesia A cantar y hablar Y escuchar un culto Y punto No Esta iglesia Va para el cielo Esta iglesia Está aquí En la tierra de paso Nuestra ciudadanía No está aquí Aquí estamos peleando Aquí estamos Luchando Pero con la confianza De que vamos A la presencia De Dios A estar un día Por toda la eternidad ¿Qué hace una leona? Cuando le van a tocar Sus leoncillos Ay, ay, ay Intente alguna vez Si puede Tocarle los leoncillos A la leona Ella hace Lo que sea Pero no se deja llevar Escúcheme Los que están criando Sus hijos A veces se invita A un día de oración Y hay uno Hermano Vamos a orar Para que Dios De sabiduría Y guarde los niños Y los jardines Para que Dios De sabiduría A los padres Como criar a los niños Porque dice La palabra de Dios Se instruye al niño En su camino O sea No dice al adolescente Menos al joven Dice al niño Los primeros siete años De vida Es lo que Dios Nos entrega en las manos Para educar Y para formar A nuestros hijos Entonces en esos siete años Mamás Se tienen que levantar Como leonas Pero también se tiene que unir Ese león llamado papá Porque así como se unieron Para casarse Así como el papá Aportó el espermatozoide Y así como la mujer Aportó el óvulo No es solamente Para darse en el gusto Que hijo Que pinta Que hermoso No Es para que se unan A librar esa batalla Que los principios Y valores Desde que están pequeños Ellos lo van a aprender Y como león y leona Van a decir Aquí en este lugar No se va a meter el diablo A veces encontramos padres Hay pastores Que el diablo Hay pastores Que el diablo Me está haciendo daño En mi hogar Es que el diablo Está atacando a mi hijo Y el diablo Y el diablo Hermano No le de tanto culto Ni reconocimiento al diablo Deje de hablar tanto del diablo Cuando usted está lleno de Dios El diablo huye Aplaudale Aleluya El diablo huye Hable de Jesucristo Dice la Biblia Sometedos pues a Dios Resistid al diablo Y de vosotros huirá Mire no No use el nombre de Jesús Como los antioqueños El Ave María Porque yo viví muchos años En Medellín Y el antioqueño Para todos Ave María Ave María Encontramos hermanas Que se le cayó el tenedor Hay poder en Jesús Se le regó la honfa Hay poder en Jesús Y el día que usted Necesita de verdad Ese nombre es respetable Ante ese nombre Se doblará toda rodilla Y todo demonio Se sujetará Pero el nombre de Jesús No es un amuleto El nombre de Jesús Tiene poder Para liberar Para romper cadenas Y para hacer maravillas Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Así que mi hermano Hoy terminando este programa Usted necesita salir Más fuerte que nunca Ya deje el espíritu De miedo De que ¿Sabe una cosa? Cuando dos personas Están peleándose Siempre hay un ganador Y un perdedor ¿Es así o no? Entonces Cuando uno de los dos Se trata de volver Como gigante Y arrinconar Uno es arrinconado Y otro es el que arrincona Uno es la víctima Y otro es el victimario Entonces Los dos están midiendo fuerza A ver quién va a poder aquí Entonces Uno de ellos dice Yo voy a vencer El otro también dice Voy a vencer Pero cuando menos piensa Entonces En la pelea En la batalla Entonces cuando el uno Comienza a perder Un poco de fuerza El otro va arrinconando El otro va arrinconando Hasta que llega el momento En que se convirtió la víctima Entonces El ganador El vencedor Se siente poderoso Y entre más va arrinconando Más poderoso Se va volviendo Más fuerza va adquiriendo Déjame decirte Que esa es la pelea Que tenemos con el diablo El diablo Sabe que Se te aparece Como un león Rugiente Buscándote Para devorar Y entonces Cuando el diablo Te dice No vas a poder Tu hijo Se va a desviar Sexualmente Tu hija Te va a caer En la prostitución Y usted Que miedo Pastor tengo susto Pastor tengo miedo Y el diablo bravo Así es que te quiero ver Asustado y asustado Y te va arrinconando Y te va arrinconando Y el diablo dice Aquí lo logré Pero cuando tú te levantas Pero claro Si no oras Si no buscas a Dios No vas a tener poder No vas a tener autoridad Y el diablo Se va a burlar de ti Pero cuando tú dices Señor Dame poder Dame unción Oiga no pida unción Solamente para cantar No pida unción Solamente para predicar La Biblia dice En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y no falte un guento O sea No falte unción No falte poder Papás Estamos viviendo Un tiempo Donde tú En la mañana Antes de salir de tu casa Dame unción 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 Porque la unción rompe el yugo Unción para pensar Unción para hablar Unción para actuar Dame unción Dame unción Pide mucho unción Para administrar mi familia Unción Para tener discernimiento de espíritu A ver que están haciendo mis hijos Unción Y cuando tú pides esa unción Tú vas a estar Con los vestidos blancos Como están ellas Y Estás ungida Entonces Vas a tener poder Que tu hijo Viene y te dice Mamá Es que no me gustan las mujeres Mamá Es que me gustan los hombres Tu hijo de 13 14 años Porque como estamos viviendo Un Sodoma y un Gomorra Yo no sé hermanos Si ustedes sabían Que estamos en 8 millones De homosexuales y lesbianas Con todo respeto Lo digo Pero eso es lo que estamos viviendo Estamos viviendo Un Sodoma y un Gomorra Y lamentablemente Los colegios Los gobiernos Las leyes Todo esto Están aprobando todo esto Ya nuestros niños Estaba visitando una familia Y la chica me dice Hermana Luz Marina Me dice el papá Hermana es que mi hija Se quiere cambiar de colegio Le dije Porque se quiere cambiar de colegio Porque está desesperada Porque no aguanta Lesbianismo Una chinita de 13 años No aguanta ver las muchachas Besándose Acariciándose Y ella como fue criada En el evangelio Dice papá Sáqueme de ese colegio Yo le dije Vea hermano Sacarla de ese colegio Puede caer en un Sacarla de Guatemala Y caer en Guatepeor Porque esto está dañado Por toda parte Es que no es el sitio Es el que usted como padre Y a ella la agarre Y le dije Venga Entonces Y le dije a la líder De los adolescentes Vamos a comenzar Programas más fuertes De oración De ayuno Invitamos a los padres Hace una semana Vamos a tener una noche De clamor Invitamos al papá y la mamá Y el papá Se le dijo Venga hermano Usted como cabeza de hogar Hermana Venga usted póngase la mano En el vientre Y los dos Van a comenzar a clamar Señor afírmale la identidad Varonil a mi muchacho Afírmale la identidad Desde que está pequeño Afírmale la identidad femenina Como leona Levántate hermana Con esas niñas mujeres Vístela como niña Enséñale los juegos femeninos Porque eso ya no se ve Peinala como niña Vístela como niña Papá Tú Aparte de orar Aparte de emocionar Aparte de darle ejemplo Ve Agarra un balón Ve y juega un partido con el niño Vístelo como varón Peluquéalo como varón Ayúdalo como varón Y dile Tú eres un varón Tú eres Y tú haces ese trabajo El diablo no te va A la noche A la noche ¿Sabes qué dice la Biblia? Será arrebatado Escúcheme Arrebatar Arrebatar no es Deme Arrebatar es Que allá está tirando Allá tira para allá Y yo para acá Para acá Y yo para acá Y yo para acá Será arrebatado el botín del valiente Será quitado El cautivo del tirano Yo dice que Oba El león delativo de Judá Yo salvaría a tus hijos Pero queridos papás ¿Qué está pasando? No hay tiempo Una mamá Me llama un día Mis hermanas Estoy notando que mi hijo adolescente Por favor papás Díganle al Señor Que unja sus ojos con colillo Dame un señor Para discernir Qué pasa en mi casa Está hablando con una mamá Estos días No me acuerdo dónde Mi hermana Yo le escuchaba a usted Cómo revisaba cuadernos Cómo revisaba maletines Cómo los olía Cuando llegaban del colegio Y eso que estoy hablando De hace 25 años atrás Dijo hermana Y comencé a hacer eso en mi casa Una recién convertida Comencé a revisar cuadernos Comencé a estar más pendiente Porque de verdad hermana Yo no revisaba cuadernos Yo no revisaba Bajo los colchones Y Dios mío Los adolescentes Van a tirar tomate Pero bien pueda Adolescente que no miente No es adolescente Yo sé lo que estoy diciendo Les encanta jugar A la gallina ciega Con los padres Y con el perdón Que me merecen todos No le creas Todo lo que tu adolescente Te dice Porque yo crié Cuatro hijos Y tengo diez nietos Y llevo más de 50 años Manejando casos de familia Así que hermano Que mi muchacho Se bautizó Estos días que mi esposo Bautizó como tres chicos Reunió a los papás Adolescente Le dijo Yo lo bautizo Pero ustedes Se van a ser responsables De ayudar Porque él todavía es un niño En la consejería En mirar Porque son muy dados Los adolescentes A caer en la pornografía Y entonces están Con el aparato ahí Viendo pornografía Entonces apenas Vienen papá y mamá Dan un clic Y sacan el Salmo 91 Mira usted que está viendo Mami el Salmo 91 Ay mi hijo tan consagrado Hay pastores Que mi hijo Es más espiritual Vea eso se lee El Salmo 91 Pero tú no te das cuenta Porque ningún adolescente Que sabe que sus padres Son cristianos Temerosos de Dios Van a venir a decirle Papá y mamá Estoy viendo pornografía No lo van a hacer No Siempre es ese Espíritu de esconder Ese espíritu de mentir Oh pero cuando hay un papá Y una mamá Que buscan a Dios Las cosas son diferentes Y creo que usted lo habrá escuchado Porque entre cielo Y redes sociales No hay nada oculto Cuando yo tenía Mi última hija Adolescente Ya había tenido experiencias De la crianza De los tres mayores Y yo le dije ¿Sabes qué hija? Vamos a manejar esta adolescencia Ya vería Y me le bajé un poquito A lo que es el vocablo Del adolescente Para que no sintiera Esta vieja Y como ya mis otros hijos No estaban en casa Entonces yo decía Hay una diferencia de edad Pero voy a tratar De bajarme un poquito A ver cómo ayudo esta muchacha Porque en la etapa de la adolescencia Vienen muchas cosas Vienen muchas cosas Está el desarrollo hormonal Está el desarrollo sensual Sentimental Las emociones Los adolescentes Les fascina Acostarse Adolescente Que se respete De las 12 a 2 de la mañana Le gusta acostarse Y para levantarse Mejor dicho Hay que hacerle levantamiento Porque la pereza Se apodera Todo eso Y yo lo conozco Porque yo maneje a mis hijos Y todo eso es normal Por eso papás Hay que prepararnos A ver cómo manejamos eso Sin peleas Sin gritos Con mucha armonía Entonces un día Había un chico Ella tenía como 14 años Más o menos O 15 Y había un chico De la iglesia Donde asistíamos en Medellín Y el muchacho Era muy simpático Era un cerebro completo Era bien coquetico Y malito cristiano Entonces un día Cualquiera Yo recibo una llamada Aló Teléfono fijo Por favor Keila Ah ya Claro Ya te la paso Con gusto ¿Quién habla? Un amigo Le dije Perdón El amigo tiene nombre Ah Julano de tal Ya ¿Listo? Se la pasé Entonces yo por ahí Haciéndome la loca Entonces yo la veía Ella Eso vivimos todos Cuando terminó la conversación Yo le dije Reina ven Vamos a hablar ¿Cierto que te llamó Este chico? Sí señora Dime la verdad ¿A ti te está gustando Ese muchacho? Ay mami Sí Es que es tan lindo Imagínese que hay como Cinco muchachas Tras de él Y me está mirando Es a mí Porque para ilusas Las muchachas En esa edad Yo le dije Ah ya Bueno Número uno Tú no estás para tener Robio Todavía no Sé que el chico Es muy inteligente Va a cumplir 17 años Y va en tercer semestre De una ingeniería Era un sueño Le dije Por ahora no También sabes que El muchacho Espiritualmente Pero hagamos una cosa Vamos a orar Vamos a orar Y vamos a decirle Que si el señor Algún día en su voluntad En un futuro Tiene algo con el muchacho Dios puede hacer un milagro Dios lo puede cambiar Pero por ahora no Te voy a dar permiso Para que el muchacho Te llame dos veces A la semana Para que hables con él Como amigo De 15 a 20 minutos Después del culto El día domingo Sábado en la noche Domingo en la dominical Después del culto Mientras yo estoy Por ahí con los hermanos De la iglesia Entonces tú vas a charlar Con él ahí ¿Listo? ¿Por qué hice eso? Porque es que El adolescente Es lo más prohibido Es lo más querido Y cuando tú le cierras La puerta del todo Él te hace mil cosas Por fuera Y yo le dije No quiero nada escondidas No quiero mentiras No quiero engaños La verdad aunque me duela Pero vamos a manejar las cosas Y bueno En fin para no largar mucho Imagínense hermanos Un día había un evento De jóvenes Había una integración Mami ¿Será que yo puedo ir? Le dije claro Llamé a la presidenta Del joven Y le dije Hija Te apedé un favor Mi hija va a ir a esa A esa integración Y seguro El muchacho Pocón para los cultos Pero me dejó de llamar Marina Y el muchacho no va a esa integración Para decir So dicho y hecho Allá llegó Le dije Tú sabes que entre ella Y entre él y mi hija Está como Con bobaitas de adolescente De todas formas Está pendiente Para que no se me vaya Está bien que estén en grupo Charlando No hay problema Me dijo listo hermana Bueno en fin Cuando yo llego a las 6 Ya para el culto Entonces la presidenta Me dice No hermana normal Ella estuvo El muchacho también Participaron No todo normal La pasó Le dije bueno Gracias gracias Pero cuando yo me subo Al carro después del culto Yo le veo una chocolatina Inmenso Y yo le dije Ve reina Estoy prendiendo el carro Y le dije ve reina Y esa chocolatina Dijo Yo la compré Dije Ah ya Pero reina De todas formas Yo nunca te he visto Comprar chocolatinas grandes Tú siempre comes Oye Sepa que comen sus hijos Que hacen Para que no le tome sorpresa Dijo no mami Es que esta vez Me dio por comprar Dije listo No hay ningún problema Llegamos a la casa Cuando yo entro a la cocina Para hacerle algo de comer a ella Le digo Señor Jesús Tú dijiste De Abraham Habría yo de ocultarle Algo a Abraham Sabiendo que manda su casa Que viva delante de ti Yo quiero que en este momento Tú me muestres Si esa chocolatina De verdad la compró ella O se la regalaron Y me está mintiendo Porque yo no he criado A mi hija a punta de mentiras De manera pues que necesito claridad Vea hermano Cuando usted deja pasar una cosa Y otra y otra y otra El enemigo va acumulando Va acumulando Y hasta que menos piensa Destruye su hijo Acaba porque no hay una mamá Que esté pendiente Levántate como una leona A cuidar de tus hijos Inmediatamente en ese momento El señor Me mostró Si se la dio el muchacho Vea Le serví la comida Me senté con ella Y cuando terminamos de comer Le dije Reina mírame Si mami ¿Qué pasó? Le dije ¿Por qué me mientes? ¿Qué pasó mami? ¿Tú por qué me dijiste Que habías comprado Esa chocolatina Sin insultos? Porque los hijos Se les puede hablar Pero con respeto Porque también Si tú quieres que tu hijo Te respete Respétalo Si tú no quieres Que tu hijo te grite ¿No lo gritas? Porque tenemos que gritarlo Entonces Le dije ¿Por qué me mientes? Esa chocolatina Te la dio este chico ¡Mami! ¿Quién le dijo? Le dije Vea mamita Nada menos Y nada más que vea Ay mami Como así Le dije Reina Dime una cosa Si tú me hubieras dicho a mí Que se la dio ese chico A ver Madre hija Tú me conoces ¿Qué crees tú Que yo hubiera hecho Si me hubieras dicho Me la dio el muchacho? A ver Te voy a dejar que pienses No mami Pues no ¿Tú crees? Que yo hubiera agarrado Esa chocolatina Te la hubiera tirado Te hubiera pegado A ver No mami No Entonces listo ¿Por qué no? Mami si es que me dio como susto Porque de pronto Usted iba a pensar Que yo pasé mucho Al lado de él En la integración Le dije Pero si pasaste Oye es que los muchachos Le pasaste Pero no Listo No hay ningún problema Lo que quiero saber Es por qué me mientes Si tu padre y yo te criamos Con mentiras Te autorizamos que mientas No me vuelvas a mentir Porque la próxima vez Me va a tocar actuar De una manera diferente Así que la verdad Aunque me duele Y escúcheme mamita Y ella sentadita ahí Si me pidió perdón Mamá perdón Le dije listo Pero estoy tan conectada Con Dios Respecto a ti Que eres la última Que me queda Y los errores de pronto Y los errores de pronto Es que ella venía Y yo le preguntaba Y yo le preguntaba algo Y que me quería mentir Yo le decía Keila esto y aquello y el otro Ay no Antes que el Espíritu Santo Le revela Venga yo le digo la verdad Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Pero escúcheme esto Una mamá me llama Me dice hermana Yo estoy notando a mi hijo Como amaneradito Ay hermano Varón Enseñe a sus hijos Varones A parar como varones A hablar como varones Porque es que hoy en día Esta generación de cristal La vemos como tan débil Los muchachos hoy en día Son como tan débiles Hermano Recuerde que usted tiene Al varón experimentado En dolores Sea un sacerdote Mi querido hermano Siéntese con sus hijos varones Dígale venga mi hijo Usted es un varón Oiga mis hermanos Los que son viejos como yo Cuando uno años atrás Hacía una oración Señor guarda la identidad Masculina de mi hijo Es que no había necesidad De hacerlo Porque no estábamos Como decíamos anoche No había lo que está pasando Cuando una mamá Iba a orar Mija venga oremos Por su identidad femenina No Uno señor guarda Los del sexo Nada más Pero ahora hay que orar Por la identidad Desde varoncito Explique Tú eres un varón Tú eres un varón Vístelo como un varón Esa palabrita unicés Cuando mi hijo vivía Estaba bien sano Un día iba a viajar A Estados Unidos Un programa que me invitaron Y yo así iba a visitarlo Y yo le dije Papi que quiere que te lleve Dijo Uy mamá una loción colombiana Tengo una gana de una loción Pero marca Colombia Listo Y llegó a un almacén En Medellín De puras lociones Señorita necesito una loción Me dijo Aquí todas son unicés Que la misma loción Sirve para hombre Y para mujer Entonces Me paré Yo le dije Perdón Disculpe Es que yo necesito Una para varón Muchas gracias señorita Ahí sale Porque ahora Todo es unicés Todo es unicés Enseñele a su hijo Esa palabra unicés Quiere decir Afeminado Quiere decir para los dos No Los hijos del Señor Tenemos que enseñarle A nuestros hijos Porque Dios es celoso Con su pueblo Dios tiene sus pautas Tiene sus normas Pero esto está en la responsabilidad Levántate como un león Papá Enseñale la identidad Varonil La mamá Enseñale la identidad Femenina La mamá Comenzó a notar El muchachito Afeminado Como delicadito Y ella Y ella le dice Mi amor Tú no has notado Que nuestro hijo De 14 años Como delicadito No sé Algunas cositas Yo tengo miedo Ay mija Que bobadas Porque perdón A veces son los hombres Y claro que no es aquí Soy en Bogotá En Cali Ay mija Que bobada Todo Mi amor Si de pronto Por eso el Señor Nos dio un sexto sentido Yo estoy preocupada Ay bobada suya Pero ella toda angustiada Me llamó Mi hermana Que hago Le dije listo Lo primero Si tú tienes temores Dijo hermana Porque yo no quiero Sentar a mi hijo Para confrontarlo Porque de pronto Puedo estar equivocada Y puedo estar llena de temores Y le puedo hacer daño a mi hijo Pero tampoco quiero Que esto siga de largo Es una mujer de mucha gracia Yo quisiera como que no sé Que si es que es idea mía Que el Señor me cambie esa mentalidad Pero que también Dios use el papá Para que en un momento dado Lo ayude en charlas A afirmar su identidad Le dije a mi hermana Haga algo Siéntese con su esposo Dígale mi amor Vamos a hacer algo Vamos a hacer un programita De oración Una semana Así sea 30 minutos diario Pero programa Señor prepáranos Si de verdad El muchacho Está cayendo en alguna situación Muéstranoslo Y si es idea mía Pues quítame esto Que estoy sintiendo Pero que mi esposo Al ver esto También pueda tener Alguna charlita Sin hacerle daño Guiado por el Espíritu Santo Y terminan con una mañana De oración de ayuno Basado en lo que dice Si dos en la tierra Se ponen de acuerdo Para pedir algo Creyendo lo recibirán Y lo hicieron Terminaron El papá dijo Bueno vamos a hacerlo Ya él cedió Lo hicieron Vea No había pasado Mes, mes y medio Y estaba la hermana En la cocina Escucha Pelando las papas El muchacho Estaba en el cuarto Cuando en ese momento El Espíritu Santo Ve ya al cuarto De tu hijo Ya Y abre la puerta Resulta que la puerta Está aquí atrás El chico está sentado Un computador grande Estoy hablando Hace 10, 12 años Un computador grande La puerta atrás Y el muchacho sentado La pantalla gigante Cuando la mamá Abre la puerta Preciso El muchacho Estaba metido En una página De puro Homosexualismo Y el Señor Le dijo Confirmado Que está con las inclinaciones Pero mire usted Lo que hace una mamá Cuando ora Cuando usted Un hijo Le sale con una cosa De esta Si usted no ha buscado A Dios Padre celestial Usted forma El escándalo ¡Eh! ¡Impío! ¡Demonio! ¡Ah! ¡Ah! Entonces claro El muchacho Está amedrantado Porque usted no sabe Si el muchacho Fue violado Porque usted lo descuidó Porque tal vez Le falta una figura Paternal Me ha tocado Meterme un poquito Como a estudiar Un poquito esto Para poder ayudar Y Dios me ha permitido En Medellín El Señor me permitió Con un grupo De pastores Y esposas En un programa De oración y ayuno Que tres muchachos Se liberaran De esta condición Y hace dos meses Estuve en Medellín Y me dio tanta alegría En una de las iglesias Más grandes Cuando termino La primera enseñanza En la iglesia del supervisor Yo veo que llega Y llega un muchacho Robusto Con esposa Y con mi hermana No marino Usted se acuerda de mi Y dije claro Como no me acordas de ti Cuéntame hermana Ese tiempo de oración De ayuno El Señor me liberó Aquí le presento A mi esposa Y a mis hijos Estoy sirviendo al Señor Porque todavía Dios hace maravillas Y milagros Apláudale Digamos gloria Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Y vea hermanos ¿Sabe qué hizo la mamá? El muchacho se asustó Le dijo tranquilo mi amor No se preocupe No se preocupe Fue a la cocina Se lavó la mano Porque estaba untada De la papa Vino El muchacho ya había apagado Y se sentó Y dijo Mi amor Resulta que hace unos días Comenzó una charlita con él Y el muchacho era muy tímido De esos muchachos introvertidos Usted tenga de miedo Al hijo introvertido Porque el extrovertido El que habla El que hace bulla Usted sabe que está pensando Pero el Eso a que se atiene Pero el que no habla Alguien dijo en una ocasión Dios líbrame de las aguas Mansas Porque de las turbulentas Me libro yo Y déjeme decirle Que con De mis hijos Con la que más tuve problemas Era con la que era introvertida Porque los que eran introvertidos Hablaban y no sabía ¿Qué estaba pensando? Pero la que no Uno pensaba que no estaba pasando nada Y si estaban pasando cosas Por eso necesitamos Levantarnos como esos leones Y como esas leonas unidos Hoy en día los matrimonios Uno los encuentra Que viven en una guerra de poderes Y peleando Y aquí que como yo gano Yo no necesito de ti Entonces la mujer La mujer feminista La mujer empoderada Yo no necesito de un hombre Y hogares cristianos Peleando, discutiendo Y con ganas de divorciarse Entre tanto el diablo Vamos Sigan así Que mientras ustedes Están en su rollo Yo voy a trabajar Para dañarle la identidad De tu hijo De tu hija Pero aunque el diablo Se levante con todo eso Esta mañana Nos vamos a levantar Como el león De la tribu De Judá Decirle al diablo No más Dale un aplauso al Señor Y ve hermanos Y la mamá Y la mamá comenzó A contarle una historia Porque esa mamá Estaba ungida Ya había orado Se había preparado Dijo mi amor Hace algunos días Yo estaba anotando Tratadas cositas Y resulta que con tu papá Yo le dije No me nombres a mí Para que el muchacho No se sienta mal No, no, no Maneja eso allá Porque es una persona Muy cercana, conocida Le dije Maneja la familia No me nombres a mí Para nada Para no se lo sentir en vergüenza Tu papá y yo Comenzamos a hacer Una cadena de oración De ayuno Porque estamos preocupados Porque ta, ta, ta Resulta que hoy Yo estaba en la cocina Mi hijo pelando las papas Y el Espíritu Santo me habló Y me dijo Ve y abre la puerta Yo vengo aquí Porque el Señor me mandó Ahora sí mi hijo Cuénteme Usted está viendo esas páginas Está demostrando Que lo que usted está viendo Es lo que quiere vivir O lo que está viviendo Y el muchacho introvertido Comenzó a llorar Y a llorar Y a llorar Y yo cada vez que hablo De estas personas Me da mucho dolor Porque cuando tú Escuchas esa palabra Gay Que en inglés Quiere decir feliz Y no son tan felices Porque cuando tú Los ves Esa forma de vestirse La forma de caminar De actuar Parece que a la sociedad Le produce incomodidad Y de ay Esa persona Una vez llegué a una iglesia A una congregación En Medellín Y estaba pasando Un muchacho de esos Y había unos adolescentes Ahí a la entrada del templo Burlándose Enriendo Y le dije Ay mis hijos No se burlen Se quedaron mirando Y le dije No se burlen Porque una cosa es verlos Y otra cosa es sentarte Con ellos A escucharles La cruda realidad ¿Por qué cayeron en eso? Porque no tuvieron Una figura paternal Porque no tuvieron Un buen hogar Porque fueron violados Y tú no te burles Porque ellos son necesitados De Dios Son almas Que también Por favor no te burles De ellos Hermano por favor Y yo creo que Dios Va a traer personas Porque vamos a 8 millones Pero déjeme decirte Que una iglesia Que se llena de poder De amor De autoridad Ellos también son almas Y por ellos El Señor murió En la cruz del Calvario Y derramó su sangre Y el Señor agarra A los vil A los menospreciados Del mundo Para avergonzar A los poderosos Y a los sabios Y Dios es amor Aleluya Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios En una ocasión Jesús estaba Con la gente más baja Comiendo con ellos Y miren Y este con quien Está comiendo Y el Señor Tan becho Se queda mirando Y le dijo Y a ustedes Quien les ha dicho Que yo he venido A los sanos Yo vine a los enfermos Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Para terminar Esto de este testimonio Y continuar con unos punticos más Déjenme decirle hermanos Que el muchacho Comenzó a llorar La mamá le dijo Mijo Usted le pasó algo Si mamá Cuando yo era un niño Un hermano de la iglesia Que triste Una persona de la iglesia Me tocó Mis partes íntimas Y después mamá Cuando yo tenía nueve años También llegamos a un lugar Y resulta que llegó Una persona ahí Y también me manoseó Y estoy en esa lucha Mamá Yo no he caído En nada con nadie Pero estoy en esa lucha Y comenzó a llorar Mamá Ayúdeme Ayúdeme Mire Y el papá y la mamá Se unieron Porque cuando el papá Comienza a echarle la culpa Mamá Te da cuenta Porque de una vez El diablo Ponía a los padres A pelearse por la situación Lo digo porque He manejado casas Claro Usted es una descuidada Ahora hay que le pasó Al muchacho O la mamá Claro Como usted estaba Hermano Ya la leche se regó Para qué pelear Lo que tienen que hacer Es unirse en ese papá Y esa mamá Que si dos en la tierra Se ponen de acuerdo El papá y la mamá Se unieron en oración Y en ayuno Hermano Y comenzaron A librar esa batalla El muchacho Comenzó a meterse con ellos A orar A buscar Un día la mamá Me llama a Medellín Me dijo Hermana Yo estoy charlando con mi hijo Y le hablé de usted Que si le gustaría de pronto Pasar un día con usted En un ayuno Y él dice que sí Hermana Nosotros le compramos tiquete De cualquier ciudad de Colombia Por favor Usted puede recibir mi hijo De un día para otro Para ayudar con él Y le dije Si el muchacho quiere El muchacho llegó a Medellín Y dijo Hermana Yo he venido Porque quiero que me regale Un día de ayuno Ya con mi papá Con mi mamá He ayunado Pero quiero escucharla Usted quiero consejos Y nos fuimos al templo Los dos solitos Un chico de 15 años Tuvimos ese día De oración de ayuno Y esa tarde Terminando ese ayuno Ese muchacho El Señor lo liberó Lo cambió Ahora es un tremendo profesional Es todo un varón Para la gloria Y la honra del Señor Alabanzas al Señor Hay una ilustración Pero para que evites Hay un dicho por ahí Es mejor prevenir Que curar No dejes tus niños ¿Me está escuchando? Con nadie Que alguien llegó a tu casa A quedarse Ay hermanos Con mi esposo Manejamos un caso Muy doloroso Hace muchos años De un muchacho Adolescente Estaba comenzando A servir a Dios En la iglesia Y el muchacho Entró en un estado De depresión No, ya estaba saliendo De la adolescencia 18 años más o menos Y el muchacho Entró en un estado De depresión De encierro Lloraba Y el papá Servidores La mamá Desesperados Hermano Reinel Hermana Luz Marina Este muchacho No quiere nada Hemos orado Hemos ayunado Miren a ver ustedes Que pueden hacer Entonces con mi esposo Pedimos gracia Pedimos unción Y un día lo invitamos Y le dijimos Porque era de una familia Más bien cercana a nosotros Le dije Mi hijo Venga te queremos ayudar Venga en lo que haya que hacer No te preocupes Nada nos escandaliza Y nos fuimos metiendo Hasta que el dijo Si hermana Hermano Reinel Tengo que confesarles La verdad Es que cuando yo Estaba adolescente A la casa Llegaba una persona Y que como era Un buen predicador Y que una persona No se que muy excelente Mi papá Lo metía al cuarto A dormir con nosotros Y este hombre Se levantaba A la madrugada Y me tocaba Y decía Y cuidado con ir a hablar Porque eso es lo primero que hace Me amenazaba Y yo me dormía A la madrugada Llorando Yo soy uno infeliz Tengo un deseo De servir a Dios Pero me siento Un desdichado Porque me tocó Que aguantar Esa situación Pero al poco tiempo Dios sacó a la luz La situación de ese hombre Tan terrible Pero este muchacho Llegó a sentirse cautivo Y cada vez que pensaba En él Le tenía ira Cada vez que miraba A su padre Y a su madre Por eso rechazó Y por eso rechazó La ayuda del papá Y la mamá Son culpables Ay porque una vez Yo le dije Mamá Que esa persona Duermen en otro cuarto No Su siervo de Dios Como así Ay hermano En los últimos tiempos El amor de muchos Se enfriará Ese es el tiempo Que estamos viviendo Caras vemos Pero corazones No conocemos Hay que tener cuidado Y déjeme decirle Nos metimos en un programa De oración De ayuno Mi esposo y yo Y ayudamos a ese muchacho El Señor lo lideró Lo sanó Porque no fue la culpa El muchacho El Señor lo levantó Y hoy en día Es un tremendo hombre En cualquier parte del mundo Un servidor Que cuando nosotros Lo escuchamos Predicar con mi esposo Nos quedamos con la boca abierta El diablo Lo quería matar El león De Satanás Que anda como león rugiente Buscando a quien de ahora Lo iba a matar Pero el Señor Nos ayudó para decirle El león de la tribu de Judá Te va a levantar Y vas a ser un servidor Para la gloria de su nombre Digamos gloria a Dios Hay una Ilustración Que me pareció Muy interesante Dice que habían tres leones Y usted sabe que el león Es el Es el rey de la selva Y dice que habían tres leones En la selva Estaban todos los animales Estaba el mono Miquito Que llamábamos Estaban todos los animales Pero aparecían Y eran tres leones Entonces se dice En esta ilustración Que entre todos Hablaron Dijeron Oye Pero todos Estamos de a uno Pero aquí hay Dice que tres leones Y dicen que los animales Los observaban Y todos se veían Bien gigantes Bien poderosos Bien inteligentes Entonces uno de ellos Dice no pero aquí Tenemos que nombrar Es a uno Para que sea el rey Porque la ley Es que Un solo león Tiene que ser el rey De esta selva De esta Los otros Habrá que mandarlos A otros lugares Pero aquí solamente Quedarán Y estaban Dice que en la ilustración Que estaba en ese debate A quien nombramos Y a quien colocamos Los tres son poderosos Los tres son Bien Que hacemos Hasta que dice Que uno de los animales Dijo no pues vamos a hacer algo Ustedes ven que allá Hay una montaña Y es muy difícil Subirla Es demasiado alto Hagamos una cosa Vamos a ponerle la tarea A los tres leones Y nosotros vamos a observar El que llegue primero A la cima Entonces será coronado rey Y los otros dos Tendrán que salir Para ir a buscar otro lugar Ah listo Y se pusieron de acuerdo Cuando dice que Salió el primer león Salió el segundo Salió el tercero Resulta que Todos tres Porque como la montaña Era tan alta Dice que todos tres Llegaron hasta cierto nivel Pero no alcanzaron La altura La montaña No pudieron llegar A la cima Gracias No pudieron llegar Entonces dice Que se bajaron Adejando Cansados Pero de pronto Dijeron Bueno y ahora Que vamos a hacer Imagínense que No pudieron subir Los tres Llegaron prácticamente A un límite Hasta que de pronto Dice que aparece Una águila vieja En madura Dijo Un momento Yo pido la palabra Y es que Yo estaba cerca Porque como ellas Vuelan y vuelan Tan alto Yo estaba cerca Observando Cuando los leones Estaban subiendo Y el primero Llegó hasta esa Y se bajó El segundo También llegó Y se bajó Pero el tercero Se quedó mirando La montaña Y le dijo Mira montaña Tú ya no vas A crecer más Tú llegaste Hasta tu límite Y no vas a crecer Déjame decirte Que en este momento Yo no tengo La fuerza para subir Pero yo todavía Estoy creciendo Y déjame decirte Que voy a tener Otra oportunidad Porque voy a crecer Voy a madurar Y voy a poder llegar allá Entonces dice Que el águila Dijo Un momento La ganadora Debe ser la tercera Porque las otras Fueron derrotados Todos tres Pero la tercera Se atrevió A hablarle A la montaña Y a decirle Tú ya no puedes Crecer más Llegaste a la cima Y se acabó Pero yo Si voy a crecer más Y podré llegar Yo quiero decirte Que esa es la comparación Que quiero poner En esta mañana Tal vez tú has intentado Ser ese león De la tribu de Judá Has intentado Una y otra vez Consagrarte Crecer Avanzar Y has llegado Hasta un punto En tu matrimonio Que el diablo te dice Ya no puedes Retrocede Joven Señorita El enemigo te ha dicho Ya no puedes Eres un fracasado Ya no tienes fuerza Mira lo que has hecho Y te ha puesto mil cosas Oh pero en esta mañana Tú te puedes levantar Como se levantó El tercer león Si ma Tú ya llegaste a tu nivel Pero yo sigo creciendo Porque vamos de gloria en gloria De poder en poder Y el que comenzó La buena obra La perfeccionará Hasta el día de su venida Si ese aplauso Es para Dios De lo más fuerte Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Te tienes que levantar A pelear esa batalla Por tu salvación Por la salvación De tu familia Que puedas decir En otras palabras Pelea la buena batalla De la fe Estamos en guerra El pastor Andrés decía Me llamó mucho la atención Nadie está incento Estamos en un camino Nadie está incento De debilitarse Nadie está exento De fallar De equivocarse De que algo le pase Pero que bueno Es saber que en esta mañana No somos fracasados Porque hayamos tenido Un fracaso Sino porque no nos levantemos De él Y aquí en este programa El más débil Va a ser fuerte El más pobre Va a ser el rico El más enfermo Va a ser sano El más derrotado Será el más grande Y poderoso Dale un aplauso Para la gloria de él Bendito sea el Señor Jesucristo El Rey de la Gloria Llama a hombres y mujeres Esforzados Escucha esto El Rey de la Gloria Llama a hombres y mujeres Esforzados Escucha esforzados Para que el Señor Pueda confiar en ellos Para hacer su obra En el hogar En la tierra No es fácil A veces tener que hacer cambios Porque toda nueva vida Trae dolor Y hacer cambios No es fácil Y tal vez ya te enseñaste A vivir una vida De derrota De fracaso Y siempre la palabra débil Es tu primera palabra Es que soy débil Es que no puedo Es que no puedo Es que no podré Y el diablo bravo Y cada vez Porque como Tenemos poder En lo que hablamos Por eso dice Por tus palabras Seréis justificados Por las mismas Seréis condenados La vida y la muerte Está en poder De lo que se habla Hay que tener mucho cuidado Si tú le dijeras A este monteverbo hablar Quítate Y cree tu corazón Lo que tu boca dice Eso será hecho Entonces el vocablo Tuyo Siempre ha sido No puedo Soy un derrotado Entonces oye Escuchar Que si puedes hablar Que si puedes pasar De ser un gatito Que anda maullando Por ahí como escondido Como asustado A pasar a ser un león No, eso no es para mí Eso es para el hermano Julano Eso es para la hermana Zutano Pero déjame decirte Que aunque te parezca difícil No es imposible Porque tú no vas a hacer eso solo Hay uno que en esta mañana Te está brindando la ayuda Te está dando el poder Bendito sea el Señor Solo que mi hermano Necesitas esfuerzo Y carácter Necesitas esfuerzo Esfuerzo y carácter Porque te repito Esfuerzo Y carácter Los dos juntos Porque puede ser Que tú tienes esfuerzo Pero sin carácter O tienes carácter Pero no te quieres esforzar Necesitas los dos Mamás Papás Que están aquí Es que yo ya me enseñé Es que mi familia Es así En mi casa ya nos enseñamos Que no hay devocional En mi casa ya nos enseñamos Que todo como papá Lo manejo a gritos Como mamá Mis hijos enseñaron Que yo tengo un genio Que no me aguanta nadie Así Y cuando le dicen Los hijos mamá Cambie de ese genio Es que así era mi mamá Es que así era mi papá Y por lo tanto Así moriré Estás llamando la derrota Estás atándote tú mismo Y te estás posesionando De las cosas que no son Del espíritu Pero si hoy te atreves A reunir tu familia Y a decirles Yo voy a decirles Que yo si voy a cambiar Porque siento que mi papá Era así Mi mamá era así Pero yo no voy a seguir Siendo así Porque el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ¿Por qué? Porque aunque mi papá Y mi mamá eran así Yo no voy a seguir Cargando cadenas Ni maleticas Que me transmitieron Mis padres Yo necesito Liberarme ¿Por qué? Porque dice Isaías 61.4 Y que el Señor Restaurará Ruinas y escombros De generaciones Y la palabra generación Viene de orden genético De lo que son los genes Y aquí está el Señor Yo no sé Quién fue tu papá Yo no sé Quién fue tu mamá Yo no sé Qué maleticas Estás cargando Pero yo quiero decirte Saca tiempo Para buscar a Dios ¿Por qué? Sobre esto Porque te lo puedo decir Esta mañana Yo lo hice Cuando Dios comenzó A inquietarme Por muchas cosas Ahora Cuando yo dije anoche Que yo duré un año Sin ir a almacenes A comprar a esos lugares Eso no quiere decir Que toda la vida Duraba así No Fue un año Que me propuse Para conocer más cosas En Dios Pero yo claro Yo voy a un centro comercial Yo voy a un almacén Yo compro Yo no estoy diciendo Que toda la vida Para que no me malinterprete Uy esta hermana Entonces de cómo vive Y le hemos visto Vestidos diferentes No Estoy contando De cómo para poder Llegar donde Dios Quería que llegara Y todavía me falta Pero para poder Acostumbrarme a la vida De Dios Como tenía que ser Fue que ese año Renuncia a muchas cosas Porque había desperdiciado Demasiado tiempo Entonces yo quería Recompensar ese tiempo Que había perdido En ese año Y una de las cosas es Que cuando yo leo Ese texto Que el Señor Restaura ruinas Y escombros de generaciones Yo Señor Yo quiero que tomes Mi vida y me uses Yo quiero que tú me muestres A ver Que cosas puedan estar Atando mi vida Que yo no me de cuenta Y no es que yo Me ponía una minifalda Me pintaba No, no Pero Dios comenzó a llevarme Cuando tú dices Examíname o Dios Pruébame Me gustan mucho Las palabras de David Lávame, límpiame Y purifícame Lavar es echar agua Limpiar es restregar Y purificar es pasar Por el juego Si tú quieres tener Una vida de agrado a Dios Tienes que pasar Por las tres áreas Yo sentía que necesitaba Pasar por esas áreas Hay cristianos Que contemplan Sus debilidades Es que yo soy así Y el diablo Bravo Y así seguirás Pero ya Si acabó el vocablo De que yo soy así Era así Porque ahora Yo me declaro libre En el nombre del Señor Jesús Dale un aplauso A la gloria de Dios Saqué Saqué tiempo Para hacer unos arreglos En mi carácter Como persona Como cristiana Como esposa Como madre Y me di cuenta Que yo traía Algunas cositas De mi casa Porque fui criada En un hogar De un papá borracho Mujeriego Fumador Una cajetilla diaria De cigarrillos Se fumaba Me amaba una señora Demasiado resandera Y cuando encontré Ese texto El Señor Restaura ruinas Entonces Dios me dijo Para que tú puedas Predicar Que es restauración Para que tú puedas Predicar Que es liberación Hay cositas en tu vida Que te tengo que liberar Listo Señor Aquí estoy Y Dios me llevó A través de la oración A revisar el árbol Geneológico Donde yo venía Y me di cuenta Que habían cositas Dije ya Es el momento De comenzar a trabajarlas Y de pronto Sin darme cuenta Me di Sin darme cuenta Estaba haciéndole daño A mi hija mayor Con algunos detalles Y algunas cosas Y en esa etapa De la adolescencia Ella tuvo un momento De rebelión muy fuerte Y un día Yo llorando Me fui Y me arrodilló El Señor Está ahí El Señor Me dijo Ya párate Deja de llorar Y entiéndela Y compréndela Porque ella está pasando Una etapa Tú ya pasaste esa etapa Pero ella no la ha pasado Está en ella Ayúdala Así como tienes amor Por las muchachas De la iglesia Así como les dedica tiempo Dedícale tiempo A tu hija Escúchala Atiéndela Compréndela Porque estás en una guerra Con ella Y yo si notaba hermanos Que era como Ella decía una cosa Y yo la contrariaba O yo decía una cosa Y ella me contrariaba Claro no habían gritos No había ese tipo de cosas Pero no había una comunión Y yo si notaba Que en el culto de oración familiar Que teníamos Yo si notaba Yo le decía a mis hijos Ustedes que quieren ser Cuando grandes Bueno si aparte de estudiar algo Prepararse Mi hijo decía Yo quiero predicar Yo quiero servir a Dios Mi otra hija decía Uy yo quiero si mami Como usted Servir a Dios Pero ella decía Yo no tengo clara Que cristiana si Pero hasta ahí Y entonces Yo pensaba Desagradecida Porque así es Uno vea Como nos tiene el Señor Bendecidos Y en esta iglesia Central de Bogotá Y vea Dios ayudando Y está así Como toda descomedida Y yo era con ganas Y no había recibido El Espíritu Santo Y yo la veía Como rara Como rara Pero un día Después de entrar En la presencia de Dios Entonces ahí me di cuenta Que sabe porque el mundo No cambia Porque nadie cambia El esposo dice Que cambia mi esposa La esposa que cambia Mi esposo Los padres que cambian Y todo el mundo Anda esperando calmo Pero le doy gracias Al Señor Y a esa intimidad Con Dios El día que Él me mostró Sabes Comienza a cambiar tú Porque cuando tú cambies Tu entorno Va a comenzar a cambiar Y comencé a hacer cambios Y comencé A amar más a mi hija A perdonar más sus falencias A discutir menos con ella A orar A ganármela A ganármela A ganármela A ganármela A ganármela Me iba al colegio La recogía Me la llevaba a comer pizza Le dedicaba tiempo Porque yo no le estaba Dedicando tiempo Estaba demasiado entregada Al trabajo de la iglesia Como ayuda idónea Y estaba descuidando mucho A mi hija Pero ese año le dije Sabes que Este año Voy a hacer varias cosas La primera Voy a orar más Para que Dios me acerque a ti Y tú a mí Y voy a dejar los errores Hija perdóname Yo sé que he fallado Que difícil es un papá Y una mamá Tener que agachar la cabeza Para pedirle perdón A un hijo Porque pensamos Que no nos equivocamos Pero hermano Ese león Que tiene esa velera Que significa Como ese poderío Como esa altura Un hijo Que vea un papá Que se agacha A una mamá Para decirle hijo Perdóneme Es un acto de grandeza Estás enseñándole A ese muchacho Que todos nos podemos equivocar Pero que también Podemos decirle Hijo perdóname Estás haciendo Que ese muchacho La semilla que tiene Se la enseñe De lo que es el perdón De lo que es reconocer Y lo que es hacer cambio Y ve hermano Lo digo para la gloria Y la honra del Señor En ese año Me propuse hacer unos cambios Con la ayuda de Dios Yo puse mi parte Pero Dios puso la suya Porque a veces Ay que Dios Cámbiame, cámbiame Y yo aquí sigo la misma No, no, no Dios nos da dominio propio Dios nos da los sentidos Dios nos da una conciencia Y el que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Ya le es pecado Entonces Entre Dios y yo Hicimos el trabajo Dios puso lo imposible Y yo hice lo posible Y hermano Y yo dije Yo no voy a permitir Que mi muchacha Salga de la casa Que se me case O que salga de la casa Con ese pensamiento Que tiene negativo Hacia mi Que me gano yo Compararme Frente a una multitud A enseñar hogares Y familia Cuando en mi casa Estoy haciéndole daño A mi hija Y no puedo seguir así Le pedí perdón A mi hija Y me dediqué también Ese año A hacer cambios Y déjeme decirles Hermanos Que cuando yo comencé A cambiar Mi hija comenzó A cambiar Y un día Estábamos en un devocional Y ella dijo Papá, mamá Yo quiero que oren por mi Porque si algún día Algún momento El Señor me necesita Para servirle En su ministerio Aquí estoy yo Comencé a ver Que comenzaba A quebrantarse A humillarse Un día nos fuimos A hacer una visita De oración A un hogar Le dije Reina ¿Me quieres acompañar A una visita De oración Una horita Y luego nos vamos A una pizzería A comer una pizzería Claro mami O sea Nos volvimos Aparte de madre e hija Amigas Que es lo que necesitan Nuestros hijos Que seamos amigos Nuestros peliones Nuestros gritones Nuestros que todo Queremos solucionar Con las palabras Alguien dijo Es tan fuerte Lo que tú haces Que no te escucho Lo que tú dices Y en esa casa Estábamos adorando A Dios Cuando comenzó El Espíritu Santo A derramarse Cuando yo menos pienso Y abro los ojos ¿Dónde está mi hija? Cuando de pronto miro Estaba en la casa De esa familia Detrás de la cortina Con los bracitos En altos Hablando En nuevas lenguas Cuando yo cambié Mi hija comenzó A cambiar Y sabe Es mi hija mayor Y sabe Como le dice la gente No yo La gente le dice Hoy en día Marinita pequeña Es la que me reemplaza A muchos lugares Es la que va A un lugar A otro Y cuando me llama Le digo Yo no puedo ir Si me gusta Miren mi hija Claro hermana Y Dios la está usando Y es la líder De intercesión En la iglesia En la congregación Y déjeme decirle Hermana Yo a veces pienso Si yo no hubiera hecho cambios ¿Qué hubiera pasado con mi hija? El enemigo se lo hubiera llevado Me la hubiera acabado No sé Esta sería por ahí Una madre soltera Llena de hijos Se hubiera casado Con un impío Ay pero que bendición Ven Que yo ya me estoy envejeciendo Que yo ya voy Para abajo físicamente Pero que tengo una hija Que va como una espiga De la presencia de Dios Cuando tú cambias Tus hijos cambian Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Y termino con esto Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Termino con esto De verdad termino En Puerto Rico Le dicen a Sansón Melena ¿Por qué? Y se escucha mucho En las iglesias cristianas Evangélicas Porque hay mucha iglesia Evangélica Cristiana en México Y le dicen a Sansón Melena ¿Y por qué? Le dicen Melena Dice porque fue una fuerza Que se la dio Dios Y el propósito de Dios Es que esa fuerza Fuera Empleada para liberar Al pueblo de Israel De los egipcios Al pueblo de Israel De los filisteos Sansón Si se dice que Para ellos Sansón Es como Melena Ese Sansón Fue el león De la tribu De Dan Pero lamentablemente El que fue anunciado Antes de nacer El que Dios Tenía tantas ilusiones Con él ¿Por qué Dios Le avisó A esos papás Que iban a ser padres Cuando había una esterilidad Que iban a ser El gran Sansón Porque en ese momento Había crisis Porque los filisteos Estaban apoderados Casi Y tenían al pueblo De Israel Humillado Y haciendo lo que Le provocaba Contra ellos Entonces Este hombre De la tribu De Dan El Señor Permitió Que naciera Y el Señor Se había hecho Ilusiones Con este hombre Porque iba a ser El salvador Podríamos decir Del pueblo De Israel Contra los filisteos Pero que tristeza Que este hombre Que fue Ese león De Dios Terminó Tan azotado Tan acabado Porque le dio lugar A ese A ese A ese Satanás Que es como león Rugiente Que anda Aquí en devorar Y escúcheme Los jóvenes Esta mañana Y adolescentes Que están aquí Porque llegó A caer Tan bajo Porque perdió Su melena Porque perdió Su altura Porque llegó Tan bajo Como llegó Y sabe por qué Por su carácter Porque se volvió Un seductor Porque pensaba Que todo Lo que él tenía Era por él Usted se acuerda Cuando por allá Con la quejada De un animal Mató Mató Mil personas Y usted En los Creo cuatro Capítulos Que solamente Se hablan De la vida De Sansón Pero fue una vida Revoltosa Fue una vida Tan terrible Este hombre Caía Se levantaba De una Y caía En otra Solamente En esos tres Cuatro capítulos Tres mujeres En su vida Era un hombre Lleno de mentiras Lleno de enemas Como comenzó Porque un día El papá y la mamá Le dicen Hijo Tú estás buscando Una novia Cómo se te ocurre Tú eres ese león De la tribu De Dan Que Jehová Ha puesto esa confianza En ti Para que seas Un líder Para que salves Para que salves Al pueblo de Israel Hijo Tú estuviste En este vientre Porque Dios Tiene un propósito Contigo Y los papás Con el deseo De cuidar a ese hijo Pero no Él se llenó De arrogancia Y dijo Papá y mamá Esa filistea La que me gusta Y punto Jóvenes Adolescentes Que están aquí Dios tiene propósitos Con tu vida Escucha a tu padre Escucha a tu madre No tendrán El conocimiento Que tú tienes Universitario No tendrán Las capacidades Ni el intelecto Que tú tienes Pero tienen experiencia Pero tienen a Dios Y déjate guiar Por tus padres Porque tú vas a ser Grande y poderoso En las manos de Dios Vas a ser como un león Con una melena Que va a traer La gloria de Dios Y vas a ser Un líder Una líder Para Dios usarte Para la gloria De su nombre Pero escucha El consejo De tus padres Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Para que tus días Sean alargados Sobre la tierra Bendito sea el Señor Denle un aplauso Al Señor Sansón Seductor Enamorado Como era tan hermoso Tan simpático Entonces él pensó Que toda esa belleza Que tenía Era por él Pero llegó un momento En que quedó Vacío Se vació Del Espíritu de Dios De la presencia De Dios Y como quedó Quedó vuelto Nada Un comentarista Un comentarista Dice ¿Quién lo dañó? El seductor Fue seducido Su milena Fue quitada Su vida Fue pisoteada Y terminó siendo La burla De todos los filisteos Y que vergüenza Para el pueblo De Israel Y como aún Dios Se sintió avergonzado En ese momento Porque el líder Por eso hermano Que sirves a Dios Dalo todo No dejes en vergüenza Lo que estás haciendo Cuida tu testimonio Cuida tu vida Para que el nombre Del Señor Sea glorificado Y no una piedra De tropiezo Como lo que pasó Con Sansón ¿Sabe cómo terminó? Estaba encarcelado Estaba aprisionado Y los filisteos Estaban borrachos ¿Y sabe qué dijeron? De ese león De la tribu de Dan Tráiganos a Sansón Para que nos divierta Y así borrachos Y todo Le trajeron a Sansón Y como murió Murió sin ojos Avergonzado Y burlado Pero si tú miras La vida de él Solamente dos oraciones Aparecen En la vida de él Una Cuando el Señor Le dio la victoria Con la quijada De ese animal Que mató mil hombres Oh Jehová Que esta fuente de agua Porque tu siervo Tiene sed Y la segunda Cuando hace esa oración Oh Jehová Permite que todos Estos muros Se caigan Todos estos pilares Para que mueran Ellos también Para poder Vengar mis ojos Ni siquiera A la hora de la muerte Dijo Oh Jehová Que ellos mueran Porque mira que tu nombre Fue pisoteado Claro yo fui culpable Porque yo fui a abrir la puerta Pero Dios De todas formas Mira lo que hicieron No Aún hermanos Ya muriendo Estaba pensando En sus ojos Estaba pensando En la lascivia Estaba pensando En lo que tanto daño Le hizo Y retómalo de anoche Tengamos mucho cuidado Que estamos haciendo Con nuestros ojos Esta generación Que viene tras de nosotros Necesitamos Padres que ayuden A esos muchachos A buscar de Dios A limpiarse A que esa melena Crezca Y a que se conviertan En leones Para la gloria Del Señor Dele un aplauso Al Señor Y hay un escritor Que dice Aquella fuerza Que muchas veces Se manifestó En él Como león De Dios Lo abandonó El día Que menos pensaba Se levantaron Contra él Se burlaron Esa Esa mujer Llamada Dalila Esa mujer Líder del mal Del placer Esa mujer Que daño El corazón De este hombre La fuerza De su pecado De su belleza La hizo Que se apartara De Dios Y el león Terminó Aplastado Por unas paredes Y burlado Por sus enemigos Colóquese De pies Por favor Y yo quiero Invitarles Hermanos En todo este Largo rato Porque sé Que la enseñanza Ha sido larga Que quieres Decirle al Señor Levanta Tus manos Este mismo Hombre Dice Aquel huracán Del fracaso Escuche Como se le llamaba Dalila Huracán Del fracaso Destrución Del hombre De Dios Aquella Tormenta De derrota El hombre El hombre Que se dejó Engañar Por la belleza Y gracias Bendito 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 sea el Señor Bendito sea el Señor O nos apartamos Del pecado O el pecado O el pecado Nos aparta de Dios Y terminaremos Era grande Grande Y aquel Y aquel que comenzó La obra La va a perfeccionar Alguien Alguien más Quiere venir A este altar Aquí está el Señor Unos minutos De oración Aquí está la presencia Del Espíritu Santo Aquí está el que quiere Liberarte El que quiere Cambiarte El que quiere Transformarte Bendito Dios Y Padre Celestial Levanta tus manos Pide en esta mañana Fuerzas Pide valor Pide bendición Pide de su gracia Dile Señor Yo no quiero terminar Fracasado Yo quiero Señor Terminar Hasta que Tú vengas O hasta que Tú me lleves Señor Hasta que duerma En ti Señor Oh Padre Celestial En esta hora Sé fiel hasta la muerte Hermano Sé fiel hasta la muerte Sé fiel hasta la muerte Sé fiel a Dios Sé fiel a tu esposa Sé fiel a tu esposo Sé fiel a tus padres Sé fiel a tus hijos Sé fiel a la iglesia Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso No te rindas Joven Ante Dalila No te rindas Ante el mundo No te rindas Al pecado No te rindas A la pornografía Ríndete a Dios Una iglesia poderosa Hay veces que en la vida cristiana Nos da pereza orar Hay muchas veces donde nos da pereza Buscar a Dios Hay veces que esta carne no quiere Hacer las cosas que Dios manda Pero aquí es donde usted y yo como hijos de Dios Debemos nosotros saber Que hay algo que hay que hacer Que es buscar a Dios en todo tiempo A veces el enemigo nos mete pensamiento Para que busca Dios no te escucha Recuerda que la Biblia dice Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni mis caminos Sus caminos Y si te has debilitado en la oración Si has debilitado en la fe Pon en práctica lo que Dios acaba de hablar A esta predicación Aquí está nuestra hermana Luz Marina Aconsejándonos en nuestra vida espiritual Cómo acercarnos a Dios Cómo dejar lo malo Es que a veces lo malo nos quiere llamar Nos quiere llamar Recuerdo una vez que un líder Predicaba en una ayuna Y él decía Cuando oramos El espíritu sube Y la carne baja Pero cuando dejamos de orar La carne sube Y el espíritu baja ¿Cómo está tu vida hoy? ¿El espíritu está por encima de la carne? ¿O la carne por encima del espíritu? Le invito a que Pongamos en práctica Esta predicación También hablaba algo La hermana Luz Marina Acerca de la familia Acerca del hogar Hay situaciones que Viven los hogares Antes de cualquier cosa Orar Que tu hijo No quiere buscar de Dios Ora Que mi pareja Está tal cosa Ora Ante todo Siempre de hora Dígale a Dios Dame sabiduría ¿Qué hacer con mis hijos? ¿Qué hacer con mi esposo? ¿Qué hacer con mi esposa? Que cuando uno le pide sabiduría a Dios Dios la sabe Así que gracias por haber escuchado esta predicación Te invito por favor Ayúdanos a compartir Dale me gusta Dale seguir Dale suscríbete Voy a dejarte aquí dos predicaciones más De la hermana Luz Marina de Galvis Y recuerda que es importante La oración Para vencer la pereza Y para que recibamos la victoria Que tanto nos damos Un abrazo para ti Y que Dios